El derrotazo que recorte y gana nuevamente de arriba Uruguay, lo van a buscar Emiliano Melo Parca, el equipo de Bellavista atento por el costado izquierdo, sigue presionando Melo, se termina perdiendo a fuerza y lateral con la parada alta del 098-333-890, 098-333-890 participás por la camiseta alternativa de Rampla, recordemos que habíamos iniciado el camino de las alternativas en esta segunda vuelta, bueno 098-333-890 para participar por la camiseta del equipo Pica Piedra. Si estás escuchando cualquiera de las repes de Sport 890, también lo podés hacer porque a toda hora estamos justamente atentos para que después recibas todas las notificaciones del campeonato de ascenso. Acá el pelotazo arriba, intenta peinar, Bellavista, van controlando la ofensiva, engancharon la tensión, le prenden al arco, ¡Gol! ¡Gol! De Bellavista, un verdadero golazo, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, notable definición de Rigoletto, que linda manera de volver a ver el fútbol de la B, con estos golazos que habitualmente pasan en la mañana o en la tarde o en la noche del panermo, porque se presta para que ahora Rigoletto, la clave del ángulo y la manda a guardarle la ilusión de Bellavista, desde el Prado, sea volver a primera, con Rigoletto y sus gores. Bellavista, uno, Uruguay, Montevideo, cero, sin olvidar que tiene a Danielo y Danielo enloquece a todos, es una fiesta. Danielo en Bellavista está ganándonos en el papal. Gran herramienta, la del remate de media distancia, cuando el partido es parejo, cuando las defensas no se abren, cuando en los centros no se encuentra esa posibilidad de gol. Bueno, tener un centro delantero que tenga el arco entre ceja y ceja, como lo tuvo Rigoletto, para sacar ese remate sobre la media luna, de pierna derecha, y ponerla contra el ángulo derecho, de un techera que es alto, que se estira, que vuela, pero la verdad, inalcanzable la pelota, porque se mete bien contra el ángulo. Bueno, virtud de Rigoletto es lo que termina marcando la diferencia en este primer tiempo. Bellavista, le gana uno a ser Uruguay, Montevideo. Sport 8.90 más. Mucho más. Amonestado Ferreira y amonestado Díaz. Habrá que ver si para Danielo Núñez implicará esto un cambio, o quedará en definitiva con los mismos jugadores que están en el campo de juego. Y hay que ver si obviamente Bogosian este lo intentará aprovechar y colocar a otro hombre más rápido en la ofensiva, para tratar nuevamente de aprovechar la doble tarjeta que tienen los dos agueros centrales. Va a venir el tiro libre por parte del equipo celeste, sube en busca del cabezazo Facundo Parada. Está Romero, aparece sobre el segundo paro Fabricio Santos. Atención, si va un centro bastante llovido sobre el segundo paro, puede aparecer Santos sobre la línea de fondo, prácticamente para colocar un posible remate que termina en gol. Ahora cambio de posición con Facundo Parada, que es el que va a buscar justamente el centro que recién comentaba que era ideal para Fabricio. Va a venir el centro, atención por parte de Uruguay. Está para darle Federico Puente, levanta su mano en el costado izquierdo de otro de los jugadores que está para meter el centro, que es Hottesman. Va a venir el balón que va a caer sobre el punto penal. Va a venir el centro por parte de Uruguay, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! De Uruguay, Montevideo, Maximiliano Noble, apareció en el primer palo el gol por parte del equipo celeste. Todos lo esperaban por el segundo, pero en el primero llegó un hombre de Pueblo, Victoria, para mandarla a guardar y golpearla a veces decir todo va a seguir igual. Vale, sigo siendo el mismo equipo de hace un mes. Uruguay, Montevideo, uno, Bellavista, uno, nueve. ¡Noble el gol! Esperaban todos que el centro cayera al segundo palo y toda la defensa de Bellavista se vuelca hacia ese sector y el que aparece en el primer palo para desviar, para anticipar, para interceptar esa pelota tras el centro de Hottesman es Maximiliano Noble, que conecta de pierna derecha, que lo termina dejando totalmente estático a Medina y en el arranque del segundo tiempo, Uruguay-Montevideo empata uno a uno frente a Bellavista. Sport 890 Más. ¡Mucho más! ¡Mucho más!